Sí hay posibilidades en la práctica, ¿cuántos partidos? Esperemos que realmente compiten, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Hay dos partidos históricos, digamos, desde los principios de nuestra historia, y luego el Frente Sanministra, y luego los partidos más pequeños que no llegan a ser contribuyentes. O sea, que eran de estrés. Sí, más bueno, ¿no? Bueno, hay más partidos. Por lo menos en el año 90 habían 21 partidos, y eran los que se pusieron a Ortega en las elecciones del 90, pero ahora, es decir, han venido, los más pequeños han venido quedando en los tradicionales, como el Partido Conservador, que menciona Mercedes. Hay un Partido Liberal que está partido en dos o tres pedazos, y eso es lo de beneficio a Ortega en las elecciones a la hora de desnuclearlo, ¿no? De hecho, cuando ganó...